¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Morelos Trabajando, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar, de charlar más que cuestionar a Blanca Almaz. Hoy es la titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Morelos. Mujer que en el último año ha tenido mucho trabajo, Blanca, porque es una secretaría, yo podría decir que es como el rostro agradable, bonito, de toda estructura gubernamental, pero esto también conlleva mucha responsabilidad también conlleva el poder atender de manera pronta asuntos a veces muy delicados, pero también de organismos y poblaciones vulnerables. ¿Cómo te va? Gracias por aceptar la Unión a Platicar. No, gracias a ti por invitarnos y un saludo muy afectuoso a ti y a toda la audiencia. En otros tiempos se decía que estas Secretarías de Desarrollo Social eran las supersecretarías, porque abrigaban muchas tareas, muchas labores, otros organismos descentralizados, de lo cual ya estaríamos platicando. Pero en esta ocasión aquí en el Estado de Morelos, muy focalizados los esfuerzos en determinadas acciones. Caso de apoyos a las mujeres, caso de apoyo obviamente a las familias en su conjunto, a los jóvenes. ¿Cómo va el programa de mujeres? Sí, uno de los temas que tenemos principalmente en la Secretaría de Desarrollo Social es el tema de proyectos productivos para apoyo de jefas de familia, que le hemos llamado Empresas de la Mujer Morelense. Un programa que inició en este gobierno de Visión Morelos una visión del gobernador Graco Ramírez para apoyar a un sector específico de nuestra población, que es el sector de las mujeres jefas de familia. Aquellas mujeres que sostienen un hogar y que, bueno, día con día son las que sacan adelante a sus hijos o a los integrantes. Y que ha servido incluso también para ejemplo, como programas pilotos a nivel federal, ¿no? Sí, es un programa que no existe a nivel nacional, no existía a nivel estatal hasta este gobierno y, bueno, viene a apoyar muchísimo a las mujeres que estamos nosotros en el segundo lugar a nivel nacional después del Distrito Federal con esta característica. 126 mil mujeres en el último censo son las que ahora se ocupan de su familia y, bueno, va en aumento. Y es ocuparse de su familia, pero con una acción que las lleva a ser precisamente productivas. Es decir, no son tan solo con estos programas que les dan y a ver qué hacen con él, sino, vamos, generan inversión incluso, ¿no? Sí, claro. El programa va dirigido a que puedan en grupo trabajar, organizarse, varias mujeres, desde tres hasta seis mujeres, y puedan poner un pequeño negocio. Pequeño porque la inversión en un principio, el capital semilla, pues les permite iniciar, impulsar lo que ellas vienen desarrollando tal vez en otros empleos, tal vez vengan desarrollando también en sus comunidades, pero que no ha sido suficiente como para que pongan un negocio. Nosotros ayudamos y apoyamos con este capital semilla para que puedan instalar su negocio. ¿Qué les permite? Poder tener un ingreso adicional o inclusive que puedan ser sus propias patronas. Y una vez que ellas habían sido empleadas de alguna empresa o de donde ellas desarrollaban, pues, su actividad, ahora se convierten en estas mujeres que pueden tener su propio negocio. Incluso aquellas que no tenían precisamente un trabajo, que nada estaban como amas de casa. No, porque justamente por ser las jefas de familia, sí estaban empleadas. Es decir, cuando son amas de casa, no son las mujeres objetivo de este programa. Sí. Porque hay un compañero, hay alguien que complementa el gasto o que se hace responsable de la familia. Esto habla de que hay filtros, que no es tan solo el que vayan, se registren y les atendemos el proyecto que vayan a presentar. Sí, son muy estrictos en todo esto. Sí, sabemos que aunque hay muchas mujeres que demandan de este proyecto, de este programa, tampoco el recurso estatal de cada año puede alcanzar para cubrir todos los proyectos que se ingresan. ¿Qué es lo que sucede con este programa? Nosotros a principios de año emitimos una convocatoria y también emitimos los lineamientos con los que ellas pueden participar. Entonces, una vez que inclusive el gobernador Graco Ramírez la hace pública, todas ellas pueden organizarse. Y nosotros empezamos a recibirlas en la Secretaría de Desarrollo Social y empezamos a orientarlas en cómo crear su proyecto. Porque es muy importante decir también que no hay técnicos especializados intermediarios en estos proyectos. Ellas son las mismas gestoras de lo que puedan ingresar. Entonces, una vez que está abierta la convocatoria, tenemos días en los que recibimos a estas mujeres sus proyectos y posteriormente, junto con un comité dictaminador, como lo marcan las reglas de operación, empezamos a validar los proyectos, empezamos a seleccionar los proyectos, empezamos a visitar a las mujeres que han manifestado en ciertos documentos que son jefas de familia. Nosotros verificamos que sean jefas de familia, porque a veces pueden decirnos que lo son en el papel, pero a veces en una supervisión, pues resulta que no. Tenemos varios filtros y eso nos permite poder apoyar a todas las mujeres que realmente lo necesitan. Y el seguimiento es constante. El seguimiento es constante durante todo el año, inclusive hemos tenido nosotros un personal que se dedica a, una vez que ya fueron beneficiadas, bueno, que pasó este proceso de selección, de aprobación, si fueron beneficiadas, las acompañamos en la instalación de su proyecto, de su negocio, y también las capacitamos, que es otro tema que viene más adelante. Les damos el seguimiento, vemos que hayan instalado su negocio, vemos que continúen, que si tienen dudas nosotros podemos apoyarles a resolverlas, y después que hayan ejercido tal cual el recurso que se les otorgó, que comprueben. Y bueno, ya en el camino vamos teniendo capacitaciones, las vamos invitando inclusive a obtener otros créditos que potencien más este negocio. Antes de ir a la pausa y para terminar en este bloque con este tema de las mujeres blanca, a tres años a la distancia y para este 2016, ¿qué es lo que ustedes están observando para poder llevar a cabo? ¿Habrá algunas modificaciones, el reforzamiento en lo que ya se puso en marcha? ¿Qué es lo que tienen en la mesa? Sí, a tres años y en esta cuarta edición del programa hemos adicionado cosas muy particulares, por ejemplo, el tema de mujeres con discapacidad. Que es un tema que a lo mejor ahí está, pero que no se plasma en unos lineamientos para que puedan ser, estas mujeres también puedan acceder al programa y a estos proyectos. También hemos sistematizado muy bien el tema de la capacitación antes y después de su ingreso de los proyectos. Y también, por supuesto, hemos hecho adiciones de cómo mejorar el seguimiento y la capacitación que les damos. ¿Cómo garantizar que ellas puedan convertirse en mujeres emprendedoras? ¿Cómo también pueden convertirse en mujeres empoderadas? Y cómo el tema también de empoderamiento de las mujeres puede repercutir mucho en cómo sacar adelante su proyecto, su vida diaria y cómo les permite todo esto tener una concepción de que pueden hacer más. Muy bien, Blanca Almazo, quien es la titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Morelos, está aquí en Morelos trabajando. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con otros temas que también esta dependencia estatal está impulsando y que seguramente en este año va a tener algunas particularidades. No le cambie. Estamos de regreso aquí en Morelos trabajando del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Gracias a todos quienes nos ven a través del canal 49, señal abierta, canal 154, en su sistema de cable, en ISI, y también a quienes nos acompañan a través de nuestra señal en Internet, www.imryt.org. Hoy estamos platicando con Blanca Almazo, quien es la Secretaria de Desarrollo Social. Antes de ir a la pausa, prácticamente cerramos el tema de este programa enfocado a las mujeres que les otorgan estos apoyos para que sus proyectos, porque son proyectos productivos, les permitan ser el sustento ya consolidado de sus familias. Blanca, la convocatoria está ya en proceso y para este año seguramente también ellas tendrán que cumplir con estos paso a paso, ir a ventanillas y todo esto, ¿no? Sí, claro. Una vez que hayan conocido la convocatoria y puedan ver los requisitos que requieren para poder ingresar su proyecto, nosotros estaremos esperándolas en la Secretaría de Desarrollo Social para que puedan ingresar ahí su proyecto. No es necesario que vaya todo el grupo, las estaremos esperando a las que va a ser la presidenta de estos grupos, tener muy claro que es a través de tres mujeres y hasta seis mujeres y que pueden, bueno, encontrar todo en la página de la Secretaría de Desarrollo Social, estaremos publicando en las redes también, en la misma Secretaría de Desarrollo Social, las estaremos atendiendo con mucho gusto para orientarlas y que una vez que sean abiertas la recepción ahí, puedan llegar con mayor seguridad y muy claras de lo que están ingresando. Estamos hablando de proyectos, veíamos y platicábamos entre el corte y antes de comenzar el programa, desde pizzerías, guaracherías, lavanderías. Los giros entran todos desde los de transformación, que son los talleres de costura, las panaderías, inclusive también los pecuarios, que se dan mucho en las zonas rurales, desde la producción de huevo orgánico, la cría de borregos, de cerdos, y también se dan los de servicios, por supuesto, que son las cocinas económicas, las estéticas y todo aquello que brinde un servicio. Ellas pueden hacerlo y organizarse y proponer en lo que ellas sepan hacer y tengan experiencia, porque también eso garantiza que ellas puedan irlo mejorando y tener éxito en el proyecto, además del acompañamiento. Digo, hay muchísimos casos de éxito en este programa. Mujeres que ayer las visitaba, por ejemplo, y me decían, es que yo antes lavaba y planchaba ajeno. Dice, bueno, ahora lo sigo haciendo, pero ahora es mi negocio. Y mujeres que te encuentras, que adicionalmente sus hijos tienen beca salario. Y entonces, ¿cómo viene a transformarles la vida justamente dos programas de este gobierno? Bueno, como parte también de estas acciones ahí en la Secretaría de Desarrollo Social Blanca, hemos observado también que hay especial atención para los jornaleros. Este sector, que muchos de ellos vienen de otros estados, vienen en temporadas para trabajar en cosechas, en malas condiciones, no porque las genere el gobierno, digo, la misma labor que el campo en muchas ocasiones causa, quienes están a cargo de estos cultivos, ¿de qué manera ustedes los acompañan y hasta los protegen en cuanto a derechos? Porque incluso creo que hasta el DIF está involucrado en eso. Así es. Primero, la CEDESO interviene en lo que es la infraestructura, garantizar infraestructura de los albergues en los que llegan estos casi 10.000 jornaleros agrícolas cada año, desde el mes de junio hasta el mes de mayo del siguiente año. Llegan alrededor de un 80% de esa cantidad de guerrero, principalmente, y también llegan de Puebla y de Oaxaca. Entonces, cuando llegan estos jornaleros agrícolas, tienen que llegar a un lugar, a un albergue, que son los albergues de jornaleros agrícolas, y nosotros como Secretaría de Desarrollo Social garantizamos que las condiciones de esos albergues estén óptimas. Entonces, nosotros invertimos ahí junto con la federación para, bueno, equipar esos albergues o para construir inclusive nuevos albergues. Entonces, adicionalmente a eso, hemos trabajado muy fuerte en red con diferentes secretarías. ¿Qué quiere decir esto? Que además de llegar los jornaleros, muchos de ellos llegan con sus familias. Sí, claro. Familias completas llegan a estos albergues, y nosotros hemos construido esta mesa intersecretarial para garantizar que los niños estén recibiendo sus desayunos, estén recibiendo educación en las aulas que se tienen para ello, que no estén trabajando en los campos, sino que estén estudiando. Hay muchos niños pequeños que inclusive algunos albergues tienen guardería, y también estamos garantizando que la Secretaría del Trabajo certifique que no están, que no hay mano de obra infantil. Sí. Es muy importante esa vigilancia, sobre todo el servicio de la salud. De por sí, las organizaciones que contratan a estos jornaleros deben garantizarles seguridad social, como es el que les otorga llegando a trabajar. Pero además, la Secretaría de Salud y Servicios de la Salud hace campañas para los niños, para las mujeres, campañas que sirven para estar muy al pendiente. Prevención de enfermedades, vacunas. Y sobre todo, que puedan tener higiene en estos albergues, y que no vaya a haber un foco de infección para niños, mujeres, que son los más vulnerables. ¿Y si hay diferencias cuando ustedes intervienen en estos casos? Porque, digo, hace más de seis años en lo particular, hacíamos algún reportaje donde era, además de muy vergonzoso acudir a esto, lástima, ¿no?, de cómo vivían hacinados, en condiciones insalubles y todo eso. Sí, ha habido mucho avance, claro que se tiene que hacer más, pero inclusive yo que he visitado estos albergues, he platicado con los jornaleros agrícolas, ellos me han dicho que de todos los estados en donde son empleados, o donde ellos se emplean, el estado de Morelos es en donde en mejores condiciones llegan. Nosotros tenemos ya 20 albergues de jornaleros agrícolas en el estado de Morelos, y uno que tenemos específicamente en Puente Díxtla es ejemplo a nivel nacional de la infraestructura que tiene, de cómo se atiende a los niños y cómo se atiende a los mismos jornaleros y jornaleras que llegan, sobre todo en los campos de hortalizas, que es esa parte de la zona sur, y por la parte de la zona oriente tenemos a los jornaleros de la caña que llegan a la zafra a partir de noviembre. Todos ellos tienen esta concepción de que aquí en Morelos sean garantizados. Antes llegaban a instalar campamentos. Nosotros viendo esa necesidad, junto con la federación que traía el tema, por supuesto, se empezaron a crear estos albergues y a remodelar o equipar los que ya existían. Bueno, es parte del trabajo que hace la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Morelos. Blanca Almazo está con nosotros, es su titular. Y yo le invito a que nos acompañe, vamos a hacer una nueva pausa, y regresamos ya para conclusiones y conocer algo más de lo que realiza la CEDESO. Estamos de regreso, estamos platicando con Blanca Almazo, la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Morelos, y ya en estos minutos aprovechar muy rápidamente para conocer temas muy importantes. No nos da tiempo, Blanca, pero algo con lo que cerró el 2015, con lo que comienza este, el 2016, noticias importantes para los migrantes. Migrantes que muchas ocasiones no tienen certidumbre jurídica, les han ayudado a ustedes a poner en regla toda su documentación, y ahora incluso para que participen en las próximas elecciones. Sí, así es. Un tema muy importante que se va a concretar este 2016, es que a través del Instituto Nacional Electoral, podrán credencializarse en Estados Unidos a todos aquellos morelenses que se encuentren a partir de febrero y hasta el mes de agosto. Sí. Nosotros estamos haciendo reuniones con los enlaces municipales del tema de migrantes, para poder explicarles este proceso, porque no solamente van a poder participar los migrantes morelenses que se encuentran en Estados Unidos, sino que también van a poder participar los hijos de los migrantes y poder credencializarse. Mayores de edad ya, 18 años. Mayores de edad, ¿no? Y un tema muy importante, porque esto va a permitir que puedan participar en las siguientes elecciones. Y además que tienen una identificación. Tienen una identificación, porque muchos realmente se encuentran en esta incertidumbre de no contar con un documento. Además, por supuesto que hemos, nosotros potenciado mucho el tema del apoyo a las familias de los migrantes. Traemos el tema de que muchos niños se encontraban aquí en Morelos, y que habían regresado con sus padres a su lugar de origen por ciertas circunstancias. Y bueno, les hemos ayudado a poner en regla todos sus trámites. Se les ha tramitado el pasaporte con nacionalidad americana. Y bueno, ahora cuentan con esta certeza de tener la doble nacionalidad y poder ser este, poder obtener los derechos que les corresponden. Y de esta manera también volver a juntar, permíteme el término, a las familias, porque por estas circunstancias o perdían comunicación, no se sabía dónde estaba el que se fue de migrante, etc. Así es, sí hemos apoyado mucho en ese sentido, en la postilla también de actas de nacimiento, y todos aquellos que se han acercado a la CEDESO y que hemos podido nosotros apoyarles, ya que la embajada dedica un día en especial para todos los trámites de los morelenses. Y todo esto lo ven directamente con ustedes en la Secretaría de Desarrollo Social, cuando así se presenta, ustedes ahí los orientan en una primera instancia. Sí, nosotros directamente en la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Atención al Migrante y sus familias, podemos ayudarlos inclusive con el tema de que hay fallecimientos luego en la Unión Americana, y luego los familiares no tienen la posibilidad de poder trasladar el cuerpo de ellos o de ellas. Nosotros les ayudamos con este traslado, pagamos los gastos y solamente tienen que acercarse. Y cualquier otro asunto que tuviera que ver con esta relación que tienen las familias con el migrante, porque más allá del migrante nosotros tenemos el contacto con las familias y las familias con ellos. Si alguna situación que llegue a presentarse y que requirieran del apoyo del gobierno del estado, nosotros podemos ayudarlos. Y muy importante destacar, si me permites Blanca, que todos los servicios son gratuitos. Los servicios que otorga la CD son gratuitos. No hay quien, oye, por agilizarte tal trámite te va a cobrar una lana. Ningún trámite tiene costo en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado, porque precisamente hemos nosotros dado esta información, la hemos replicado, para que no se dejen sorprender y que puedan acudir a nosotros o a los enlaces que hay en los municipios y con ello tratar directamente el tema que tengan que resolver. Con la cuestión de pasaportes, el traslado, los llevamos inclusive a la embajada, no pagan un solo peso todas estas familias atendidas. Con el programa de las mujeres no hay intermediarios que lleguen a cobrarles y todos los programas de la Secretaría de Desarrollo Social no tienen costo alguno. Bueno, concluimos. Blanca, recuérdenos por favor la dirección donde están las oficinas centrales. Si tienen representación en los municipios, porque a veces los llegan a sorprender de que haya alguna representación de ustedes en otros lugares. Y si en redes sociales pueden responder dudas, porque hoy día es lo más práctico, ¿no? Quizá la mamá no sabe escribir, pero sí el hijo le ayuda. Sí, nosotros nos encontramos en la avenida Plan de Ayala, muy conocida, 823. Estamos en el tercer piso y justamente estamos en un edificio que le llaman De Cristal, en frente de unas franquicias de hamburguesas y una gasolinería. Es muy identificable. No tenemos tal cual representación en los municipios, pero tenemos contacto y enlace con las Secretarías de Desarrollo Social que existen en los ayuntamientos o de Bienestar Social, que a veces se llaman. Y pueden también a través de las redes, por supuesto, de Facebook, de la página Desarrollo Social.morelos.gov.mx. Ahí también pueden, tenemos un sistema de citas para el tema de migrantes. Y pueden hacer una cita y se les atiende en el día y en la hora que ellos programaron. Y también nosotros, pues, el Twitter, el Facebook. Y en el Facebook, si hay alguna duda, pueden ponerla ahí y estamos muy contentos. Y de cualquier programa, ¿no? De cualquier programa, ahí es un Facebook de la Secretaría de Desarrollo Social. Sí. Y también podemos apoyarlos si fuera por ahí la duda que surgiera. Y después las citas y que puedan ya algo más detallado. Y luego podemos invitarlos a la Secretaría y ahí darle seguimiento a todo el tema. Muy bien. Blanca, muchas gracias por acompañarnos. Seguramente no será la primera ocasión de este año porque hay muchos otros programas que conocer. Sí, muchos otros temas en beneficio de nuestros morelenses, de las mujeres, de los hombres, de nuestros niños y de todo lo que podamos ir haciendo en conjunto. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Blanca Almazo, la Secretaría de Desarrollo Social. Esto fue Morelos Trabajando. Le invitamos a que continúe con la programación que tenemos aquí en el Canal 49. Mi nombre es Guillermo Correa. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.